Nombre femenino por la letra D Daniela Dalia Darla Dilcia Deofilia Damaris Dinora Dubrasca Cinco, cuatro, tres, dos, uno Nombre masculino por la letra L Leonardo Luis Lobadis Leobadis Ese es femenino Leo Ya dijo Leonardo Leonel Masculino Liponcio Lisandro Lorenzo Cinco, cuatro, tres, dos Ay, no, no es injusto Nombre femenino por la letra L Lili Laura Lilibet Lorenza Lupita Lorena Luciérnaga Lucy Luci Leticia Lisette Cinco Cuatro Hay La Leticia No, estaba aquí Dos Uno No, la vine el incursor Nombre masculino por la letra S Es Samuel Saúl Cirilo No, ese es por con C Cinco Cuatro Soto Tres Dos Uno Mata Miren para allá Y sonría Animal con la letra P Perro Pato Puerco Pulga Pulpo Piojo Pantera Pato Está repetido Cinco Pulga Piojo Cuatro Tres Dos Cuarto Ya yo dije Uno Nada, adentro, adentro Eso, tortilla ¡Oh, pero no suple! Animal por la letra S S S Cinco Sato Ay, Dios mío Es Saringhuela Serpiente Cinco Zapallo Cuatro Tres Dos Uno ¡Uno, vamos! Animal por la letra L Loro 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 Cinco Cuatro Tres Lombriz Cinco Cuatro Tres Dos Lagarto Lagartija Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! Nombre femenino por la letra C Carla Carmen Cirila Carlota Eh, Cecilia Eh, Cecilia Carolina Eh, cinco Cuatro Cándida Candy Cinco Cuatro Carlota Carolina Carolina Tres Dos ¡Uno! 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 Ya Launch We Bye Application